Estamos con un grupo de personas que han venido a visitarnos a nuestro municipio para trabajar en dos proyectos muy interesantes y bueno, yo creo que merece la pena que la ciudadanía conozca ambos proyectos. Nos lo van a presentar en los proyectos y además presento también a las personas que están con nosotros. Empezamos por esta parte, la Teniente Alcalde de Bienestar Social, María Ángeles, a la vicerrectora de la Universidad de Granada de Calidad de Vida, señora doña Ramona Rubio Herrera, a doña Ana Rosa Portillo, que es becaria del Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento, a don Álvaro Morales, que es becario del Gabinete también de Envejecimiento y Calidad de Vida y nuestra trabajadora social del Ayuntamiento de Jun, que yo creo que sería bueno que empezara la vicerrectora contándonos los proyectos que nos traen a la mesa. Bueno, pues desde el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento que tiene la Universidad enfocado para mejorar la calidad de vida de cualquier jubilado, sea de cualquier pueblo, de cualquier ámbito de Granada, pues traíamos en concreto dos proyectos. Un primer proyecto que ya se está aplicando desde hace muchos años en Granada Capital y queremos llevarlo a distintos pueblos es prevención del envejecimiento. Todo lo que intentemos mejorar la calidad de vida, estamos retrasando los efectos del envejecimiento y estamos retrasando todo el problema de la dependencia, etc. El proyecto en sí consiste en firmar un convenio entre este vicerrectorado y el Ayuntamiento del Jun, en este caso, mediante el cual la universidad pondría a disposición de este ayuntamiento una serie de personas, que a veces lo más cuantioso o lo más costoso de un proyecto, para que pudieran venir a esta localidad a impartir esa serie de conferencias, de talleres sobre nutrición, sobre ocio, sobre tiempo libre, sobre estimulación cognitiva, etc. Las personas que vendrían son, a su vez, estudiantes de posgrado y en concreto de un máster denominado Máster de Gerontología, Dependencia y Protección a Personas Mayores. Es un máster de reconocimiento europeo formado por 30 profesionales de distintos ámbitos, desde medicina, psicología, economía, arquitectura, etc. Entonces, ese primer proyecto nos daría posibilidad de ese intercambio y en última instancia sería enriquecer a las personas de esta localidad en esa línea de prevención del envejecimiento. El segundo y último proyecto que traemos es consecuencia de unos estudios que están actualmente colgados en la página web del Ministerio del Inserso, insersomayores.com, sobre la soledad en los mayores. Hay una gran población que sufre problemas de soledad y los problemas de soledad se acentúan por dos grandes variables. Uno, el aumento de la edad y otra, la pérdida gradual de personas queridas que es consecuencia directa de ir aumentando la edad. Entre la cantidad de terapias que se pueden emplear, hay una que se ha utilizado en muchos países, hay aquí una experiencia en España también muy positiva en Galicia, que es la incidencia que tienen los animales de compañía. Animales de compañía es un elemento básico y muy importante que puede paliar la soledad en los mayores. Es una responsabilidad, pero esa responsabilidad hace que el mayor tenga un cariño ahí porque ese elemento está latente, hace que el mayor reorganice un poco su vida porque tiene que sacar dos veces o tres veces al día ese animal, tiene que estar pendiente. Y es bueno darle contenido porque a veces el principal problema de la soledad es son horas vacías sin contenido. Entonces, el segundo proyecto, pues queríamos comenzar de forma muy humilde, pues ver una muestra de tres, cinco personas mayores que se pudiera realizar esta experiencia, de prepararlas, ver los beneficios que pueden obtener y luego voluntariamente las que quisieran asignarle un animal de compañía. Esto implicaría un convenio puntual con el ayuntamiento para que apoyara este proyecto. Universidad haría un seguimiento de esa persona mayor, índice de soledad antes de tener ese animal, los niveles de adaptación, que es uno de los grandes problemas, es decir, las cosas no funcionan de un día a otro, hace falta un periodo de adaptación y ahí es el gran apoyo de psicólogos, trabajadores sociales, etc. Y una vez que ese mayor se adapte a esa compañía, empiezan ahí los beneficios en el mayor. Estos son los dos proyectos que traemos a este ayuntamiento. Bueno, me gustaría que además los becarios también nos aportaran algo. Vamos si quieras por ti. Bueno, pues después de lo que ha comentado la doctora, poco me queda que decir. Yo creo que lo importante de este proyecto es la doble vertiente social, que no solo se ayuda a la persona mayor, sino que también se ayuda como el proyecto, bien pone en la página principal, que se ayuda a los animales de compañía a salir de la protectora, que aunque están bien cuidados, están de manera masiva. Así que eso y que es una experiencia piloto, un proyecto innovador y un poquito más. Le paso la palabra a Álvaro. Yo, que conozco en parte un poco a la población de Junt, sé que son personas mayores muy participativas. Yo creo que son dos proyectos que los van a coger muy bien. Los beneficios que ellos se van a llevar, que realmente es lo importante. La experiencia nos dice que son muy positivos, muy positivos, y creo que va a llegar a muchísima población, porque el perfil es un perfil de persona mayor, es un perfil muy general, no se están pidiendo requisitos ni un tipo de personalidad, sino que creo que puede llegar a mucha gente y aportar un beneficio que realmente es para lo que nosotros trabajamos. ¿El trabajador? Pues yo creo que si la universidad ha pensado en nuestro municipio, es porque yo creo que ha visto indicios de que, es verdad, que las personas mayores son muy participativas, y por otro lado, que estos dos proyectos vienen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de los familiares de las personas mayores. Porque todo lo que tenga que ver con el entorno, pues yo creo que también facilita la vida en general a las familias. Yo como profesional de los servicios sociales comunitarios lo veo muy bien, muy positivo, donde además se arranca con mucha ilusión, porque creo que la gente mayor tiene ganas de hacer cosas, y si se piensa en ello en ese sentido, creo que también se le da ya un inicio de vida. Entonces para mí es muy, muy, muy importante que la universidad y el ayuntamiento de Jum puedan llegar a un consenso en esos convenios, que parte que, sobre todo de cara, mirando al inestado de la población, de nuestro municipio. Bueno, pues tenemos a nuestra querida alcalde, que ya están sonando el móvil justo en este momento, y me gustaría que ya también nos hiciera una aportación a... Pues yo ya poco más puedo decir, después de hoy a Álvaro y a Esther, es cierto que agradezco mucho a la Universidad de Granada que se han acordado del pueblo de Jum. Como han comentado Álvaro y a Esther, es cierto que la gente de Jum es muy participativa, y yo creo que todo lo que sea mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, pues bien, recibidores. Y muchas gracias por acordarse de nosotros, y yo creo que es una cosa que se puede llevar bastante bien. Y le vamos a sacar bastante provecho. Bien, pues yo creo que las herramientas son para utilizarlas, cuando aquí precisamente vemos que en unos días va a salir publicado en todas las revistas del mundo, de EOS, la revista EOS, que es a nivel mundial, y que sale en todos los idiomas. Y viene reflejado, como vemos en portada, que Jum tiene de los mejores medios para poder desarrollar Media Labs, que sean determinantes en la vida, en cualquier proyecto de la vida. Y me resulta gratificante ver que, justo antes de casi inaugurar todos los medios que tenemos, pues hemos coincidido con la universidad, por un lado, la Junta de Andalucía, a través de Guadalinfo y de otra serie de proyectos que quieran utilizar también ese espacio virtual, un espacio que llega a cualquier rincón del mundo y que esta experiencia no solamente se quede aquí, en Jum, sino que sea una experiencia que, por supuesto, la universidad se encargará de difundirla, pero la difundiremos mucho mejor si además esa experiencia luego después está contenida en distintos aspectos y en distintos formatos, por ejemplo, como el que tiene la vicerectora en estos momentos en sus manos, que es un contenedor electrónico, o a través de la red, que es una red mundial que llega a cualquier parte del mundo y que es accesible a cualquier persona, o a cualquiera de los otros medios que tenemos, redes sociales, redes de todo tipo. Yo creo que la vida y el conocimiento es para compartirlo, y cuando se pone en marcha un proyecto de estas características, con medios audiovisuales, medios internet, medios redes sociales, etc., lo que se llama el micropoder, ese micropoder que tiene la gente, que tienen las personas, hace posible que podamos llegar, de verdad, que la persona sea ahora mismo parte activa de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la propia sociedad, y que podamos corregir desigualdades importantes que se han venido produciendo a lo largo del tiempo. Por tanto, mi agradecimiento a la Universidad de Granada, a quienes la representan en estos momentos aquí, y la verdad es que encantados, como municipio de Jum, de PADES participar activamente, no solo en este proyecto y en esos dos proyectos, sino en cualquier proyecto que nos planteen, porque si hay algo importante en la ciudad de Granada, en la provincia de Granada, es la Universidad. La Universidad es un activo que tiene que ser aprovechado por toda la ciudadanía, y yo creo que las instituciones están empezando a valorar en estos momentos, muchísimo más que incluso años atrás, lo que es la Universidad, el activo importante que es la Universidad, que tiene que estar al servicio, como digo, de las instituciones, de las personas, y ahora más que nunca, con estos medios, yo creo que es lo mejor. Por lo tanto, muchísimas gracias y estamos a disposición. No, gracias a ustedes. No es frecuente encontrarse un ayuntamiento tan dinámico y tan puesto al día. Creo que es un encanto para participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.